y aparecer los líderes también en el campo de juego si alguien no está corriendo o algo disculpen la palabra, un putazo y que te pasa no, recuperada, dale, dale viejo es la selección, correr veía futbolistas que perdían la pelota y volvían caminando fuera de timing no es la liga, o sea aquí te das la vuelta y están encima tuyo, ahora hay que obviamente ponderar el esquema táctico que ha presentado Scaloni, excepcional ha habido zona 3, apretado la bolilla arriba, donde prácticamente casi nunca Argentina jugó de esta manera, creo que es la primera vez que juega Argentina, como si fue bueno, ha sido local desde que ha llegado por el cariño de la gente y todo aquello entonces ayer en el campo de juego ha sido Argentina y nada más con boliviano triste pero esperanzado en que se pueda revertir siempre hay una lucecita al final del túnel ¿no? Profe, ¿cómo le va Mariana Villarreal? lo saluda, gracias por su tiempo y conversar con nosotros lo decíamos, ha sido una decepción creo bastante grande para toda la gente el rendimiento de la selección y le consulto directamente con todo el respeto como siempre que hablamos al planteamiento del técnico quizás en ese primer tiempo ese cambio no sé si obligado, porque no sé si tenía una molestia a Villamil, que lo saca Villamil y hace un cambio ya en un primer tiempo del partido ¿a qué cree que se debe quizás ese cambio, que las cosas no funcionaron quizás como él estaba pensando? ¿cómo lo vio usted, profe? la verdad que si ha estado si está lesionado obviamente tiene que salir pero si es por el tema técnico-táctico yo creo que Villamil estaba haciendo más méritos para quedarse que el señor Lucino por ejemplo tú para nacionalizar un futbolista tiene que ser superior al nacional ni en el Brasil ni contra Argentina en la paz lo he visto superior a Lucino que muchos futbolistas bolivianos inclusive sin ir lejos ya hemos dicho antes del partido Justiniano de Bolívar me parece ese puesto es excepcional él mismo, no me acuerdo el apellido Dani Rojas de Oriente hay futbolistas que deberían tener su lugar yo creo que quitarle a un nacional el lugar por un nacionalizado que no está a la talla de una selección me parece que no está bien pero bueno, insistir o sea, puede jugar en un equipo dos o tres futbolistas no tener una tarde buena pero que todo un equipo con excepción de Vizcarra juegue abólicamente sin ganas de jugar sin ganas de demostrar ese amor propio el orgullo de vestir la casaca de la selección es preocupante